Con la llegada de Andrés Mauricio Caicedo, el pesista palmirano campeón olímpico en Neijin, China, llegaron las buenas noticias. Con el licenciado Víctor Ramos hemos hecho gestiones a través de la oficina de vivienda del municipio y esperamos dentro de muy poco entregarle una vivienda como premio en nombre de todos los palmiranos a Andrés Mauricio y a su señora madre. Lo mismo un empleo que no tenía, ella va a trabajar en el centro de atención para la primera infancia de la comuna 1 ya que vive allá en esa comuna y allí pues va a trabajar, a ser parte del equipo que va a atender a esos 500 niños que van a estar allá. Asimismo la madre Andrés confirmó que se le preparó una bienvenida y que le hará lo que más le gusta. Las lentejas pues no las pudimos preparar hoy, pero le tenemos arroz mixto a Mauricio en la casa y sí, lo estamos esperando, allá está mi mamá esperándolo con muchas ganas, el hermano también se quedó en casa esperándolo y claro, allá lo estamos esperando todas mis hermanas con un recibimiento grandotote enorme porque es que Mauricio se lo merece. Andrés Mauricio representará al Valle del Cauca en los próximos Juegos Nacionales y también espera obtener el cupo a los Juegos Olímpicos de Brasil.